www.feyyaz.com Muy buenos días, me llamo Reinaldo Merlone y vengo de Italia, encontré muy interesante su explicación sobre esta parte museal y quería decirle que también me hace pensar eso lo que he visto en otros lugares de Italia, sobre todo por ejemplo en el norte, en la región del Piemonte, en la provincia de Torino, que hay en la ciudad de origen romana, Susa, hay cerca del arco de triunfo de César un sector como este, muy grande de piedra, donde hay las copelas para los sacrificios. Esto me recuerda mucho a aquel lugar y entre una copela y la otra, se dice copela, ¿verdad? Hay también un pequeño río que permitía a la sangre y a los ritos que hacían de escorrer hasta la tierra. Digamos que casi la única diferencia podría ser el color de la piedra, que allá es gris porque es otra composición. Este es un muy rojo, amarillo, muy interesante, pero hay similitudes que unen ya los dos continentes muchos antes que se encontraban con, digamos, la descubierta del nuevo mundo, que ya estaba conocido, digamos, descubierta no es la palabra muy interesante. Esto es muy interesante ver cosas parecidas en culturas diferentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.